de actores, actrices, Aileen Mujica, que acaba de decir algo. Un momentito, permítanme un momentito, que tenemos una visita aquí en el foro de la mesa caliente. ¡Bienvenido, Cris! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Mira lo que es el tronche, mi amigo! Yo vengo nada más a comprobar la temperatura de esta mesa. ¡Bienvenido, qué guapos! A mí me está dando un poquito de calor. Señora, espérense, fotos, fotos. ¡Ay, Dios mío! Si usted acaba de poner la mesa caliente, le voy a contar lo que pasó. Estábamos haciendo el avance de En Casa con Telemundo. Estaba Cristian en el programa y de repente yo le dije a Aileen, ¡Aileen, mira para ti, mira para ti! Y ella dijo, ¡oh! A ver, a ver, me tuve que asomar, guapo. ¡Foto, foto, foto! ¡Ave María, la foto me quedó divina! Ahora, Aileen, ya que estamos en la cosa de ser actriz y de esto y demás, dice Aileen que sí se siente. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí se siente. Claro, yo estoy sintiendo tu energía ahorita, por supuesto. Pero, ¿a dónde cremarías tu energía? ¿Y hasta dónde creerían? Don Francisco diría, se ha formado una pareja. Hasta donde nos lleva la ficción, ¿no? Eh, ay, yo me pongo nerviosa. No me hagan esto, Vero, de verdad. No, yo creo que sí. Hacen una pareja linda de hoy. Sí, además. Los estamos viendo en pantalla y se ven muy bien. ¿Pueden parar? ¿Ustedes tienen que parar? Una novela sí, podría ser. La próxima, ¿no? Pero villanos. ¡Oh! ¿Por qué? Bueno, pues, menos la cara. ¿Es más divertido? Porque se divierten más. Bueno, si los villanos nos diviertan más, de verdad. Estoy muy nerviosa. ¿Puedes separar? No, 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 no.